Numeral mazo, numeral mazo, ocho años y contando. Ocho años y contando. Ocho años y contando. Buenas noches, presidente. ¿Qué algo hará, pues? Ocho años, vale. Ocho añitos, presidente. Cuando estemos cumpliendo ochenta, ya, ochenta años y contando. Y contando. Bueno, felicidades, Dios dado a ti. Gracias, compañero presidente, muchas gracias. A ti, a todo el equipo, por estos ocho años de este programa que es un suceso político, comunicacional, cultural. Es un suceso. Con el mazo dando es un suceso nacional y además internacional. Pega duro aquí y me consta y te consta a ti que pega duro afuera también. Cuánta cantidad. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la gente buena que ve este programa por todas las vías de las redes sociales. Todas las vías que hay que ve el programa con el mazo dando todos los miércoles de manera religiosa, pues, a lo largo y ancho del mundo. En la China, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. No se pierden con el mazo dando. De verdad que te felicito porque siempre recuerdo en las batallas de hace ocho años, cuando surgió la necesidad de impulsar un conjunto de programas, de cuadros y líderes de la revolución, para dar la batalla por la verdad. Y tú fuiste el primero que saliste. Perdido, presidente, yo en televisión. Sí, sí, sí. Diste el paso. Diste el paso. También Jorge dio el paso. Bueno, que había que dar siempre en la vanguardia. Correcto. Siempre en la vanguardia. Hay que sentirse contento con uno mismo de estar en la vanguardia, de buscar la vanguardia, de buscar el cuerpo a cuerpo, de defender la patria y la revolución con el cuerpo a cuerpo adelante, de no escurrir el bulto, de no hacerse el loco, de no ponerse a mirar para arriba, a mirar para el cielo, con los ojos claros y sin vista, sino ir al frente a verle la cara a los enemigos de la patria, a las dificultades. Y así has hecho tú. Ha ido al frente a verle la cara a los enemigos de la patria. Y enfrentarlos con la verdad, yo diría que de manera muy exitosa estos ocho años, de verdad. La revolución ha contado con una trinchera de combate verdaderamente exitosa. Exitosa, exitosa. Ahí te estábamos viendo. Estamos aquí en el despacho uno del Palacio Presidencial de Miraflores. Aquí está Alfred Nazaret, ministro, está Silita, Super Silita, Nico, está el ministro Márquez. Estamos aquí pues compartiendo el programa, terminando la jornada de trabajo de hoy. Bueno, y siempre viendo la maqueta, ¿cómo se llama? La carpeta. La cartelera. La cartelera, vale. La cartelera. Bueno, Diosdado, ¿cómo te sientes? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué me comenta? No, presidente, bueno, usted sabe que el mes de febrero es un mes pleno de patria, ¿no? Pleno de patria. Comenté al principio, por supuesto, la gran marcha del 4 de febrero, la preparación que tenemos, presidente, para el 12 de, el Día de la Juventud. Este sábado, una gran marcha, presidente, que vamos a hacer desde Petare hasta el centro de Caracas. Vamos a atravesar toda la capital de extremo a extremo con la juventud. Para, además, enviarle al mundo el mensaje de la fortaleza de la revolución bolivariana en la juventud revolucionaria. Y viendo, además, el panorama, ¿no? Los distintos niveles de hipocresía que existen en el mundo y, además, los ataques contra Venezuela. Viendo lo que ocurre en Canadá, que para ellos eran muy buenas las protestas cuando eran en Venezuela. Ya no, porque son allá en Canadá, ¿eh? Así mismo. Estaba viendo ahí, en la cartelera, ¿no? Sí, correcto. La cobardía del gobierno de Trudeau. Que... A las políticas imperiales para tratar de intervenir en América Latina, atacar la revolución bolivariana. Y, bueno, cuando le toca lo suyo por allá, entonces trata de criminalizar al pueblo de Canadá, a los transportistas. Bueno, que están exigiendo sus derechos. Ahí lo estaba viendo. Bueno, también estaba viendo la convocatoria que han hecho ustedes para el Día de la Juventud. Se cumplen 208 años, ¿no? Coincide con el programa, 8 años, 208 años, de la batalla de la victoria, de la batalla de la juventud rebelde, revolucionaria, independentista, de la juventud antiimperialista. Porque el 12 de febrero se celebra un día de juventud antiimperialista, de juventud revolucionaria. Porque fue lo que movió a la juventud del 12 de febrero, en la batalla de la victoria. Lo movió el espíritu revolucionario, el espíritu independentista. Su deseo de acabar con el colonialismo español. Su espíritu anticolonialista. Ese era el espíritu de esa juventud que salió desde el seminario de aquí de Caracas con José Félix Rivas. Muchachos que nunca habían agarrado un fusil y les tocó dar la batalla contra Bobes y derrotarlo en el campo de batalla. Así que muy bueno, esas grandes movilizaciones me dicen que también se están convocando en algunas capitales. En Maracaibo, en Barquisimeto, en otras capitales de estados del país. Excelente muchacho, muchachada. Con el espíritu revolucionario antiimperialista de hace 200 años a la calle. Y la gran super marcha de Petare a Catia. Tremenda marcha, bueno, impresionante. Entre los temas que has tocado hasta ahora, ¿qué más tienes por ahí, Diosdado? Presidente, ¿tú sabes que es inevitable recordar el primer programa? ¿Usted se recuerda cuando llegó allá, ¿verdad? Allá frente a la asamblea. Oye, sí, vale. Ahí estaba Darío, ¿te acuerdas? Claro, claro, era una oficina de Darío. ¿La C de ANTV era? Sí, señor, sí, tal cual. ¿Tienes ese video? ¿Tienes esos recuerdos por ahí? ¿Usted quisiera? Sí, lo tengo precisamente para hacer un recuento aquí del programa. Si me permite, lo voy a poner. Buenísimo, buenísimo, excelente. Lo vamos a poner un momentico, pues. Adelante. Adelante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela, buenas noches a algunos compatriotas de otros lugares del mundo que también nos están escuchando. Mientras tanto, los hijos de Chávez estamos construyendo patria. Ellos vagueando, ellos conspirando y nosotros trabajando. Ah, ahí es donde viene el programa, ¿ves? Nosotros trabajando, pero a Dios rogando con el mazo dando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos callados ante lo que ellos hacen. No podemos quedarnos inertes ante lo que ellos planifican. No podemos nosotros hacernos los locos ante una conspiración que está allí. Una conspiración que de alguna manera abierta manifiesta a algunos sectores de la oposición. Somos distintos, pero nos separa ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Buenas noches a Venezuela, buenas noches a los que nos escuchan, nos ven. Los que se hacen los locos dicen que no van a ver el programa, pero no se lo pierden. Ellos saben quiénes son los amargados, buenas noches. Espero que la estén pasando bien. Y a los chavistas un abrazo y un beso. Y en homenaje a ese gran compromiso de nuestro pueblo, el programa de hoy quiere poner en la mesa dos etiquetas. Gira victoriosa, muy rabiosa. Y la otra es numeral pueblo chavista en batalla. Recordando a nuestro hermano, líder, compañero Hugo Chávez, con su unidad, lucha, batalla y victorias. Una orden del comandante Chávez. Felicidades. Gracias. Yo me comprometí con Diosdado a estar aquí porque verdaderamente hay que reconocer el esfuerzo inmenso que se ha hecho desde el punto de vista comunicacional para defender la verdad de Venezuela ante el mundo entero en el programa con el mazo dando. Aunque los amargados, los que se amargan con nuestra presencia deben estar más amargados que nunca. Los amargados deben estar y las amargadas, más amargados que nunca. Porque estamos Diosdado y yo juntos. Han querido separarnos. Han querido dividirnos y jamás lo han logrado. Ni lo van a lograr. Jamás. Este programa en verdad es culpa de Nicolás. Es así. Es culpa del presidente que un día nos dijo hay que hacer un programa de televisión, no teníamos programa. No todo el mundo está dispuesto a defender y a poner el pecho en las peores circunstancias como lo hace Diosdado. Y eso hay que reconocerlo, camarada. La valentía de poner el pecho y decir la verdad. Duélale a quien le duela, la verdad. No me acuerdo qué nombres teníamos. Pero al final yo le dije adiós rogando y con el mazo dando. Le dije con el mazo dando. Tiene que ser un mazo el símbolo. El mazo para darle por la cabezota al imperialismo, pues. Y a la mentira y a la manipulación. Yo debo decir, presidente, que este es el único programa de televisión sancionado por la ilustrísima comunidad europea. Y una de las cosas, parece increíble. Increíble, increíble. Pero una de las cosas que, de las cuales, los argumentos que utilizan para sancionar el programa es el nombre del programa. ¿Por qué? Porque me van a poner un mazo, por Dios. Es una dictadura. Es un mazo. Son unos trobloditas, son unos no sé qué cosas. Es un mazo. Tú eres un troblodita, yo no. Bueno, pero yo debo aclarar. Yo no tengo, yo en mis programas no uso esto. Presidente, debo aclarar ante la comunidad europea que el nombre del programa no se lo puse yo. Yo quiero agradecerles a los que trabajan aquí. Esta gente que trabaja y hace este programa. Esa consecuencia revolucionaria de estar ahí siempre, siempre, a la hora que los llamen. Estoy de un pueblo y a uno le cuesta muchísimo. Mire, yo los primeros programas, yo tenía que quedarme cinco minutos y más pensando en el programa nada más para ver cómo le entraba. Y esto nos permite a nosotros llegar con la verdad de Venezuela, nos permite mantener ahí vivas las palabras de nuestro comandante Hugo Chávez. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. La verdad. Y mientras nosotros andemos con Chávez de guía, esta revolución será una revolución victoriosa. Voy a leer aquí a David Nieves. ¿Qué pasó? Bienvenido. Bueno, aquí tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Se vino nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, aquí presente. Bienvenido, queridos hermanos. Bienvenido. Bienvenido. Primer aniversario. Primer añito. Está cumpliendo. Está cumpliendo un año, Diosdado. Es verdad. No he dicho mucho de eso aquí. ¿Un año? Sí, es verdad. El mismo día que cumplía años el comandante. ¿Ah? Qué cosas de la vida, ¿verdad? Yo se lo dije a Silvia. El día que cumple el año Chávez, ese día, se despierta Diosdado. Y fue así. Y así fue. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Como reza el viejo dicho cristiano, a Dios rogando y con el demás orando. Anoche soñé la patria, anoche soñé la vida, anoche soñé esperanza, anoche soñé a Bolívar, sueño de libertad, sueño emancipador, anoche soñé con Chávez y los ojos del amor. Ocho años nada más, presidente. Ocho añitos, pues. Bueno, recuerdo, ¿viste? Sí, señor. Como dice el dicho, recordar es vivir. Y estamos viviendo. Bueno, por el camino de Chávez, como decías tú, vamos a ir por el camino de Chávez, nuestro camino. Camino de la patria grande. La patria anchurosa. Nuestra patria, Venezuela. Innovando, creando, renovando, gobernando. Con mucho amor junto al pueblo. Por el pueblo y para el pueblo siempre. Con mucho amor. Nosotros trabajamos por amor a una causa histórica, la de Bolívar. Trabajamos por amor a un legado y a un camino, que es nuestro legado y nuestro camino. El de Hugo Chávez. Y hemos sido leales desde la vanguardia. Leales desde la candela. Desde, bueno, la intensidad de la máxima presión. Con ataques, intentos de asesinarnos. Allí es que hemos sido leales, en la candela. Allí, junto al pueblo siempre. Buscando respuestas, buscando soluciones. Innovando, inventando cosas. Siempre para proteger. Ahora vamos con las 3R.net rumbo al 2030. Las 3R.net. Y, bueno, con todo lo que estamos innovando. Hay una secuencia de congresos del poder revolucionario, del poder popular. Siempre nosotros, impulsando la democracia revolucionaria, la democracia protagónica. A todo nivel. Está el Congreso del Partido, Diosdado. Sí, señor. Conjuntamente con el Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Está el Congreso de la Clase Obrera, de la Central Nacional. Y también un Congreso muy especial que vamos a convocar de todo el pueblo, de todo el movimiento popular, de todas las fuerzas populares. Ya de eso hablaremos después. Es una de las propuestas que llevo al Congreso del Partido. Los nuevos sistemas de integración y articulación con las fuerzas populares, con el movimiento popular, con el pueblo organizado. Ya es uno de los temas que vamos a estudiar, a debatir, y sobre los cuales vamos a hacer nuevas propuestas. Para dinamizar el liderazgo social, la inserción del liderazgo profundo del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo van esos congresos, Diosdado? ¿Qué me puedes informar de última hora? Sí, presidente, fíjese. El día lunes hicimos una reunión de conjunta de la JPSUV y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya están listas todas las comisiones. Nosotros esperamos entregarle esta misma semana, presidente, los documentos para su revisión. Ahí está contemplada la elección de los delegados y las delegadas, tanto del Congreso del Partido como los de la JPSUV. Los temas a tratar, los temas, por supuesto, una es esta de la propuesta de las 3R.net, que nos da a nosotros la base para seguir en el combate, ¿no? Tenemos la estructura del partido y su revisión a fondo. Tenemos allí propuestas de la JPSUV también. Son propuestas que van a estar enmarcadas, y hay una gran propuesta general, presidente, que es que el Congreso, usted sabe que el Congreso del Partido, nosotros lo iniciamos siempre en el mes de julio, recordando pues al comandante Chávez, y el de la JPSUV era en septiembre. El planteamiento que usted hizo es que comenzáramos el Congreso desde principios de año, que sea un Congreso que pueda ir a todos los rincones de Venezuela a debatir los temas, los temas del rol del partido en los gobiernos a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, que no nos agarren por sorpresa ningún hecho en un sector, en un municipio, en un estado. Correcto. Que el partido pueda ser el articulador real entre el pueblo y el gobierno, como una forma pues de integrarnos, de integrarnos. Hay una expectativa buena, presidente, porque yo le he pedido a los compañeros, y además tenemos que ir a buscar caras nuevas en los delegados y las delegadas. Correcto. Que no sean las mismas caras de siempre, porque los planteamientos ahí no serán los mismos de siempre. Serán otros planteamientos, y el pueblo reclama, y el pueblo nuestro, usted lo ha dicho, pues es participativo y es protagónico. Y necesitamos que sea el pueblo el que manifieste su posición allí. ¿Cómo hacer eso para que los delegados, y lo vamos a plasmar en el documento, los delegados que sean seleccionados por las bases, tengan que ir a rendirle cuenta a quienes lo eligieron? Y que ese mismo pueblo, si ve que Diosdado Cabello es delegado, pero no asiste a las plenarias, bueno, el pueblo exige que pongan a alguien que sí vaya. Es una etapa, además, motivante, presidente, porque ya ha aclarado el panorama electoral, de aquí al 2000, no sé cuánto, ¿no? 2000 en adelante, de aquí a esta fecha, aclarado el panorama electoral, nosotros tenemos este tiempo para la recomposición de nuestras fuerzas, para prepararnos para las batallas, para corregir lo que tengamos que corregir, y para seguir avanzando. Correcto. Bueno, próximamente se hará conocer las bases para la elección de los delegados, las delegadas de todo el territorio y de las bases al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, Congreso 2022. Y de los sectores, presidente, además, para nosotros ir copiando el modelo que aplicamos en la constituyente, de que estaban el territorio, pero también estaban los sectores, los trabajadores, las mujeres. Exactamente. Correcto. Y de... ...territorio y sectores. Es correcto. Cruzar la matriz de liderazgo territorial de base con el liderazgo sectorial de base. Y que venga lo mejor, que venga la fuerza renovadora de las bases. Así es. Jugárnoslas otra vez con las bases, como siempre. Como siempre. Jugárnoslas con las mayorías, con las multitudes, con las masas, con el pueblo, con la clase obrera. Jugárnoslas con el pueblo de a pie. Abrir caminos para la participación del pueblo de a pie. Y que sea un gran congreso. Un gran congreso. Con grandes temas. El tema de las 3R.net, rumbo al 2030. Un gran tema. Que subsume en sí mismo muchos otros temas. La definición de las líneas estratégicas, de la nueva etapa. En eso estamos trabajando. La definición de las líneas estratégicas, la nueva etapa. Todo lo que tiene que ver con el 1x10 del buen gobierno. El mapa de soluciones. Y la agenda concreta de acción, el ACA. Tres instrumentos de primer nivel. Todo eso hay que estudiarlo, discutirlo. Revisarlo. Y sobre todo hacerle aportes de acción. Lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Contra el delito, la burocratización. Como tú lo dices ahí todos los miércoles. A veces Diosdado dice cosas, pero... Pero él anuncia, anuncia. Como un profeta, el profeta Diosdado. Anuncia la llegada de cosas, de tiempos, de acciones. Y después llegan las acciones. Nosotros vamos a incrementar la acción contra el delito. Contra los grupos paramilitares. Para delincuentes. Asesinos. Métanse a donde se metan. Vayan a donde vayan. Hasta allá llegará la unión cívico, militar, policial de la revolución. Por ellos. Donde se metan. Hoy lo denunciaba el ministro Ceballos. El financiamiento y el apoyo encubierto, secreto del gobierno de Estados Unidos y del gobierno narco paramilitar de Iván Duque de Colombia. A todos estos grupos delincuentes. Pero a todos les estamos cayendo. Y se están teniendo grandes éxitos para desmembrar, neutralizar y acabar con estos grupos de delincuentes, paramilitares, narcotraficantes. Y también la lucha contra la corrupción. Esté donde esté. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Siempre se dice. Que caigan todos, pues. Que caigan todos. Que caigan todos los bandidos y bandidas. Que creen que con un carnet de alcalde, diputado o quien sabe qué, van a poner en duda la honestidad a traficantes de gasolina, robándole la gasolina al pueblo, vendiéndole la gasolina a mafias. Vamos por todas esas mafias, vamos. Que puede ser poco a poco a veces. Que puede tardar, pero vamos a llegar hasta la última mafia. Y no le va a servir a ninguno carnet o puesto o lo que tenga. Ni grupo, presidente. Ni grupo, exactamente. Ni grupo. Nada. Vamos por todos, por todos, vamos. Los mafios. Como el caso del narcotráfico que se descubrió. Realmente repugnante. La traición repugnante de un grupo de personas que se le dio la confianza pública. Y se les postuló para alcaldías, para diputados. Y terminaron en manos el narcotráfico colombiano. ¿Ah? Bandidaje. Bandidaje. Que debe ser castigado. Con la mayor fuerza y el mayor peso y las mayores penas de la ley. Así que el combate contra el delito, el paramilitarismo, la corrupción, también tiene que estar allí. Tiene que estar allí. Así que, de verdad, grandes esperanzas, Dios dado, que todos estos procesos nos lleven a preparar a nuestro país para nuevos escenarios de crecimiento, de avance, de prosperidad. Y nos lleven por el camino cierto de la recuperación sostenible, de crecimiento, de la recuperación con generación de riqueza, de la recuperación con paz y estabilidad política. Y seguir avanzando. Pendiente, pues. Muy importante todo lo que se está haciendo en esta etapa. Muy, pero muy importante. Una cosa que hay que ponerle atención especial. Se lo he dicho a todos los compañeros. A ti como jefe del partido. A la juventud. Bueno, vamos a garantizar que en la parte presencial de arranque del Congreso, es en marzo, ¿verdad? Sí, señor. Cinco de marzo. Cinco de marzo. Bueno, vengan la mayor cantidad de líderes, lideresas, dirigentes e invitados especiales de América Latina, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, del mundo. Que vengan a ver la verdad de Venezuela, Dios dado. Háblate con Adán, Adán Coromoto Chávez Fría. Y con los compañeros que llevan las relaciones internacionales. Hay que garantizar que vengan al Congreso y que, bueno, traigan sus ponencias. Generar un gran debate, una gran defensa de Venezuela, porque todos los días hay una campaña contra Venezuela. Todos los días. Todos los días. Y por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso. En atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente y atacarle a la revolución bolivariana. No tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana. Es izquierda cobarde. Es una izquierda derrotada, fracasada. Una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen. Y lo peor de todo es que no los van a perdonar, Diosdado. No los van a perdonar. A ninguno, presidente. A ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos. Desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí. No digo más. Solamente muestro el tramojo. O sea, hay una campaña permanente, Diosdado. Entonces nosotros tenemos que hacer la contracampaña, la contraofensiva. Y bueno, invitar a líderes, lideresas de partidos políticos, sindicatos, gremios, organizaciones campesinas, indígenas. Y bueno, invitar líderes, líderes, líderes que vengan a Venezuela. Venezuela de puertas abiertas. Y puedan ver con sus propios ojos la verdad de una revolución democrática. De una revolución profunda como es la revolución bolivariana. Que vayan a hablar con el pueblo a las calles. Para que vean cómo el pueblo defiende su revolución. Defiende su país con amor, con pasión. Así que es una tarea importante. Bueno, todo el Frente Internacional de Defensa de la Verdad de Venezuela. No sólo contra el imperialismo. Sino contra los que repiten las mentiras del imperialismo y de la oligarquía narcotraficante colombiana. Repiten las mentiras de Álvaro Uribe Vérez e Iván Duque. Desde una supuesta izquierda progresista. Hay que enfrentarlos a todos con la verdad. Ahora, caiga quien caiga, como dicen por ahí. ¿Qué dice Diosdado? No, presidente. En la reunión del lunes yo les decía a los compañeros ahí. Que el Congreso tiene que ser un Congreso moralizante. De una inyección absoluta de moral bolivariana, de moral chavista. Porque nadie puede pensar a estas alturas que el imperialismo se va a quedar tranquilo con nosotros. No se van a quedar tranquilos. Nadie va a pensar que los demócratas son mejores que los republicanos. Al final es el imperialismo. Con distintos métodos. Con distintas formas de acción. Pero es el mismo imperio. Y nosotros tenemos que estar cargados de mucha fuerza para resistir esos ataques. Eso que usted hablaba, presidente. De no quebrarnos en la vanguardia. Bueno, usted sabe perfectamente cuánta gente se ha quebrado. Cuánta gente prefiere la traición. Prefiere irse para allá para estar esclavizado, arrodillado ante el imperialismo en vez de defender a su pueblo. Este Congreso tiene que elevarnos en la moral. Si alguien tiene esos principios es la revolución bolivariana y nuestro pueblo. Un pueblo valiente. Un pueblo que no se ha rendido en ningún instante. En ningún momento se ha rendido. Y lo otro es que usted ha hablado del ciclo bicentenario. Yo sé que el comandante Chávez había dicho algo y conseguimos, presidente, un video de ese del comandante Chávez. Lo voy a pasar ahora. Donde él habla del ciclo bicentenario. Hasta el 2030 con sus etapas y las metas que él tenía. Porque eso es importante para nosotros. Porque es como la instrucción dada por el presidente al bicentenario de la partida del padre Bolívar. Correcto. Es el ciclo bicentenario largo. Sí, señor. Estamos en la era bicentenaria. Y ese ciclo bicentenario, como lo marcó el comandante Chávez, con una visión única. Porque mira, Dios dado, ni los historiadores, ni los historiadores, ni los expertos, ni los científicos, antes, ni durante, ni después de Chávez, jamás visualizaron el ciclo bicentenario y su impacto en la vida y en la historia de Venezuela. Ni siquiera. Tú sabes, quien viene a hablar de Bolívar, quien viene a hablar del bolivaranismo y viene a hablar del ciclo bicentenario y nos abre los ojos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, es Chávez, más nadie. Pero es que nadie es nadie. Nadie es nadie. Chávez, bueno, ustedes lo conocieron físicamente antes que todos nosotros. Fue en la academia militar, bueno, del pregón bolivariano de Chávez y de la visión clara que tenía del ciclo bicentenario y cómo lo marcaba hasta el 2030, desde el primer día. Sí, señor. Luego nosotros conocimos sus escritos, sus discursos, desde el 4 de febrero en adelante. Y luego todo un país y todo un mundo supo valorar su bolivarianismo, el proyecto histórico de Simón Bolívar, nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Entonces, ese ciclo histórico, él siempre planteó el 2021, una fecha especial, y fue el 2021 especial para el país. Fue un año de recuperación económica, social, cultural, deportiva, política, un año de victoria. Fue un año bonito, además de celebración brillante del bicentenario de Carabobo. Fue un año como lo hubiera soñado, como lo soñó él. Como lo soñó él. Fue su año. Año 2021 fue un año de Chávez. Y ahora vamos rumbo 2022-2030, con las tres R.net, renovando todo, mejorando todo. Bueno, la primera renovación, el primer renacimiento es nuestro propio renacimiento. Nuestro renacimiento como seres humanos. Nuestro renacimiento espiritual, moral, político, ideológico. Es un renacimiento, tu renacimiento, Dios dado. Mi renacimiento. El renacimiento de todos y de todas. Un renacimiento profundo, sobre la base de las tres raíces. El legado de Chávez es renacer otra vez, renovar, rehacer otra vez. Siempre una revolución verdadera. Para que sea verdadera, debe tener la capacidad para inventarse, reinventarse, crearse y recrearse. Cero dogma. ¿Dónde están los que esgrimieron dogma? Desde la izquierda. Bueno, desaparecidos del mapa. Cero dogma. La revolución bolivariana, chavista. ¿Terminaron al lado del imperialismo? Todos. Uno de manera abierta, como hemos visto en Venezuela. De manera abierta, terminaron en la derecha, en la ultraderecha. Y otros, de manera encubierta, financiado por la corrupción de los bandidos que algún día pagarán con cárcel en Venezuela. Así que bueno, estamos en una batalla bonita. Y fíjate, en los ocho años del programa con el mazo dando, hay que seguir avanzando con el mazo dando. Y todo el debate, todo el trabajo que se hace, felicita a tu equipo. Seguro, presidente. A todos, a hombres, mujeres, compañeros, compañeras, y tengan la seguridad de que estamos en el camino correcto. Estamos en el... Bolívar y de Chávez. Estamos en el camino de la patria grande. Rumbo al 2030 y más allá. Y cuando estemos nosotros, aquel 17 de diciembre del 2030, Dios dado, conmemorando los 200 años de la partida física en nuestro libertador, le podremos decir a Bolívar y a Chávez, misión cumplida. Revolución victoriosa, revolución de pie, revolución brillante, revolución renovada. Así será este camino bonito. Ocho años. Fíjate tú. Ocho y ocho. Ocho y ocho. Ocho y ocho, dieciséis. Así que nos espera bastante trabajo, trabajo bonito. Aquí estamos reunidos, pues, conversando un rato. Nos vamos a comer un arroz a la cubana. Aquí está Silvia comiéndose un arroz a la cubana. Arrocito, dos huevitos fritos. Y platanito sabroso, ¿vale? Ay, Dios mío. Así que te dejo porque aquí tengo mi arroz a la cubana. Bueno, presidente, voy a aprovechar que está ahí porque es el primer video del comandante. Cuando usted, este, despida y él pasa el saludo, voy a poner ese video que no corresponde todavía a la serie, pero lo voy a poner porque habla de ese ciclo bicentenario y hay ideas del comandante buenas para nosotros. Qué bueno. Sí, seguir empujando, ¿eh? Bueno, Dios dado, te dejo con el programa. Numeral, mazo, ocho años y contando. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Felicitaciones. Un abrazo. Ocho años en combate, ocho años en victoria. Saludos a todos ahí, presidente. Felicidades. Aquí me voy a comer mi arroz a la cubana con unos platanitos fritos bien sabrosos. Que Dios los bendiga. Aprovecho. Amén. Cuídense. Saludos a todos. Chao. Hasta luego.